Festival de Viña 2023, ¿cuáles son los artistas cada día y qué entradas quedan disponibles? El Festival de Viña 2023 se acerca a pasos agigantados y en radioactiva queremos que estés atento y atenta a cada detalle en el regreso del certamen Viña Marino. El último anuncio oficial fue realizado hace poco más de dos semanas y contó con la confirmación de Fito Paez. Pues el artista argentino se sumó al día que faltaba. Además, también estuvo el anuncio de todos los humoristas y jurados. En este último aspecto, fue incluido nuestro querido Daniel Huevito Fuenzalida. Pero aún quedan sorpresas por revelar y también entradas disponibles en varios días. Aunque también hay jornadas que ya están completamente agotadas. Aunque, por otro lado, aún no se han confirmado el orden de los humoristas que fueron anunciados el pasado 17 de enero. Ellos son Daniel Alcaíno con su personaje de Jerko Puchento, Belén Mora, Pamela Leiva, Rodrigo Villegas, Fabricio Copano y la argentina Laila Roth. En primer lugar, hay que destacar que ya están agotados todos los tickets para los días domingo 19 y jueves 23 de febrero. Mientras que las siguientes jornadas te las detallamos a continuación. Recuerda que puedes adquirir tu entrada a través del sitio web de Punto Ticket. El Festival de Viña del Mar, su edición LXI, será transmitido por Televisión Nacional de Chile y Canal 13. Mientras que la plataforma de streaming, Starmas, lo emitirá a toda América Latina. Por su parte, el conglomerado de Prisa Media será el encargado de llevarlo por las radioemisoras ADN y Budahuel a todo el territorio nacional.